Muy buen día a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la sección de historias del psicoanálisis por el décimo aniversario de Café Psicoanalítico. Les saluda el doctor Gerardo y el día de ahora toca hablar una historia de Lacan, de su hermano, su hermano llamado Marco Francisco, bueno en español, Marc François en francés como tal, bueno Marco Francisco. Si traducimos el nombre de Jacques en español sería Santiago, Santiago Lacan, no es Juan Lacan, es Santiago Lacan. Pero bueno, el día de ahora toca hablar de su hermano, que él se convirtió en un monje, un monje cisterciense, que es una rama de la orden benedictina, la reforma de la orden benedictina, pero su nombre correcto es de la orden cisterciense. Y bueno, él estuvo en una abadía, en la abadía de Hautecombe, ahí en la ciudad de Saboya, cerca de la comunidad de San Pierre de Curtil, bueno allá en Francia, bueno allá para los que conocen allá Francia, bueno ya sabrán dónde está Saboya y es un lugar turístico, hasta eso, es muy bonito los paisajes que tiene la abadía y ahí el propio lago Burguet. Y bueno, la característica o bueno la importancia del hermano de Lacan, bueno del fray Marco Francisco, que si recuerdan, bueno este Lacan venía de una familia religiosa, muy religiosa, católica, su madre era muy católica, bueno muy religiosa, y bueno uno de sus hijos se hizo monje, monje cisterciense, que era muy allegado de Lacan, se la llevaban muy bien los dos hermanos, y bueno la característica o lo importante de fray Lacan, es que él tenía un grupo ahí en su abadía, que se dedicaba a orar por la salvación del alma de Jacques Lacan. Ya sabemos que Lacan se hizo ateo, aunque bueno toda su obra o toda su teoría tiene ahí rasgos medio religiosos, y más con la trinidad, a fin de cuentas mucha de la teoría lacaniana es trinitaria, siempre está compuesta por tres entes, pero bueno eso ya es cosas que lo veremos en otro capítulo de las historias. Ahora toca ver a fray Lacan y su grupo de oración por la alma de su hermano, de este ya de Lacan, bueno se salvó, no se salvó, no sabemos si hicieron bien estas oraciones para salvar la alma de Lacan, pero bueno, ahí por muchos años y hasta la muerte de Lacan, este grupo por la salvación de su alma estuvo presente, hay muchas señoras y muchos, bueno señores, hay muchos devotos y también muchos frailes estuvieron presentes en este grupo y bueno, ahí rezando por la alma de Lacan. Así que bueno, una historia interesante, pudiera ser bueno, entretenida o cómica, podemos llamar de toda la parte lacaniana, de toda la parte religiosa, que ahí convergían en la familia y en el apellido Lacan, pero bueno, esa es la historia del día de hoy de fray Lacan y el psicoanalista Lacan, que se la llevaban muy bien, pasaban muy buenos ratos conversando y hablando de todo y de nada a la vez, y pues bueno, ahí está esta historia de los hermanos Lacan, uno fraile y otro psicoanalista. Gracias, espero les haya gustado, suscríbanse a la página de YouTube de aquí de Café Psicoanalítico, por favor, ahí si son tan amables, pónganle like, pónganle ahí de suscripción la campanita y bueno, nos vemos en las redes sociales, tanto de Café Psicoanalítico como de Unifroid, ahí estamos con ustedes conversando y platicando. Gracias y que tengan un buen día.